Estoy resfriado, pero eso no me para para dejar mi legado Necesito el rap para vivir la vida entusiasmado Tiendo al colapso mental, por eso soy un rap soda Broda, que rima y rima en cualquier instrumental Chaval, escuchaste a muchos, pero nadie suena igual, suena mal Mandé malos tíos, eso es artificial, yo soy bueno en ambos casos Soy más de perdonar y dar abrazos, hay plan dar mi razón a puñetazos Soy un tipo astuto, rapeo desde Kiva al instituto Por eso puedes ver estos frutos, disfrutas cuando escuchas todas estas rimas Que las suelto tan tranquilas, porque están clavadas las medidas No soy Messi ni el mesías, soy Summing Music, el que parte esquemas todos los días